Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Pamboleros, el fútbol desde todos los ángulos. Mi nombre es Juan Romero y aquí estamos con estas ediciones de cuarentena, tratando de aprovechar de la mejor manera posible el encierro. El día de hoy con un invitado de superlujo está con nosotros, nada más y nada menos que el profesor Francisco Gémez, al cual le agradecemos enormemente que se haya tomado unos minutos para hablar de fútbol con nosotros. Profesor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Os mando un saludo muy fuerte desde aquí de España. Es un gusto poder volver a hablar con vosotros. El gusto es todo nuestro, profe. Fernando Rodríguez, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Juan, y agradecerle y saludar al profesor Francisco Gémez que se tome estos minutos para platicar con nosotros de lo que más nos gusta, que es el fútbol. Bien, profe, pues vamos a comenzar. Nos gustaría principalmente que nos contara su travesía por el fútbol mexicano. Fue hace ya prácticamente cuatro años, 2016, 2017, el tiempo que estuvo en la Liga MX. Y primero que nada quisiera comenzar preguntándole cómo se dio su llegada precisamente al fútbol mexicano. ¿Qué fue lo primero que le vino a la mente a Paco Gémez cuando le ofrecieron venir a México? Y de alguna manera, ¿qué fue lo que finalmente lo convenció de dar este paso para venir a este país? Bueno, indudablemente mi gran valedor en México fue Yayo, que fue la persona que se interesó por mí, que vino aquí a España a hablar conmigo, a proponerme el proyecto. Y bueno, me pareció una persona seria, me pareció una persona que hablaba de fútbol y que sabía lo que decía. Eso fue, digamos, el detonante más claro para poder plantearme el hecho de salir de fuera de España, que hasta entonces no había salido. Y en principio, bueno, pues por desgracia, yo era un gran desconocedor de la Liga Mexicana. Pero cuando te vino una oferta, y sobre todo una oferta como de Cruz Azul y demás, y ves que son gente seria y gente a la cual los proyectos deportivos que tienes te apetecen y te ilusionan, pues te informas, ¿no? Te informas a través de gente que tienes aquí o de gente que ha estado aquí en la Liga Mexicana. Y bueno, y todos me hablaron muy bien, me dijeron que era una gran liga, me dijeron que adelante, que no me lo pensara, que iba a ser una experiencia muy bonita para mí, como así fue. Y bueno, y a partir de ahí, pues, sobre todo por la ilusión que ya yo fui capaz de transmitirme, yo creo que ese fue el principal detonante para que yo fuese a México. De acuerdo. Per. Eh, profe, primero que nada, en este sentido, un poco más a su trabajo, ¿cómo es Paco Gémez como entrenador? ¿Cómo le gusta que trabajen sus jugadores? ¿Cómo le gusta mantener esta relación con ellos dentro de, pues, el día a día, en los entrenamientos, en los partidos? ¿Cómo es Paco Gémez? Bueno, yo me considero un entrenador muy cercano al jugador, creo que tiene que ser así, ¿no? El jugador tiene que saber que tú eres una persona que estás para ayudarle, pero a la vez que estás para exigirle. Entonces, bueno, nosotros, yo creo que una de las cosas más bonitas que nos pasó en México fue la relación que entablamos con todo el plantel, ¿no? Fue una relación muy, muy, muy profunda, de mucho cariño mutuo, y eso se notaba, se notaba en los partidos y se notaba sobre todo en mi despedida, ¿no? Creo que uno de los momentos más importantes y más bonitos que tengo en la memoria desde que empecé en este mundo del fútbol fue mi despedida de los jugadores de Cruz Azul. Pero a la vez era muy exigente, ¿no? Mi trabajo se basa en exigir a los jugadores y al final el jugador sabe, sabe que tú puedes ser una persona, puedes ser un compañero suyo de trabajo, pero que a la vez también puedes ser su jefe, ¿no? Claro. Y luego a partir de ahí, bueno, creo que trabajar con esa cercanía te permite también ir más allá de lo tristemente deportivo, ¿no? Y acercarte también a lo tristemente personal. Con lo cual yo creo que un entrenador llegamos en un momento en el que no solo es un entrenador, sino que puede ser en algún momento incluso alguien en el que el jugador vea tal nivel de confianza como incluso para poder hablar temas personales y poder arreglar ciertos problemas que puedan aparecerle. ¿Usted se le dificultó como, o encontró alguna dificultad de venir lo que era España a México en algún momento? Posiblemente en cuestión cultural o de trabajo en específico? Bueno, siempre hay diferencias, ¿no? De cómo se trabaja en un sitio, a cómo se trabaja a otro. Pero bueno, México tiene muchas más cosas parecidas a España que otro país, ¿no? Somos yo creo que muy parecidos, misma lengua. Bueno, una cultura con muchas similitudes. El fútbol al final es un idioma internacional, allá donde vayas. Pero dentro de eso, indudablemente, tiene sus peculiaridades, ¿no? Y bueno, cuando llegas a un sitio lo importante es conocerlas, adaptarte y trabajar con ellas, ¿no? Entonces, bueno, yo me sentí muy cómodo. La verdad que había momentos en los que no notaba que estaba fuera de mi país. Era una cosa en la cual nos sentíamos comodísimos, nos sentíamos muy contentos, muy ilusionados por todo lo que nos rodeaba. Desde el club, desde Cruz Azul, también se nos ayudó muchísimo y siempre se estuvo muy encima nuestro para que nos sintiéramos como en casa, cosa que hay que agradecer muchísimo. Y ya te digo, sí, algunas peculiaridades y algunas diferencias, pero nos sentimos muy, muy cómodos, de verdad. Claro. Profesor, precisamente, ¿qué fue lo que más le agradó del fútbol mexicano y qué fue aquello que, de plano, sí, le desagradó en el tiempo que estuvo aquí? Bueno, lo que más me agradó fue el nivel. El nivel de la liga, el nivel de los estadios, el nivel de cómo la gente vive el fútbol. Me parece que la liga MX es una liga que tiene todos los condicionantes para ser una de las mejores ligas del mundo, siempre lo he dicho. Creo que tiene que darse a conocer más. Creo que la gente del resto del mundo tiene que conocer que hay un fútbol de muy alto nivel. Y, bueno, y respondió a mi expectativa en tanto y en cuanto fui a una liga donde se me exigió el máximo para poder competir, ¿no? No es una liga menor donde, bueno, haciendo las cosas de cualquier manera, sale de paso, ¿no? No, no, en México tienes que estar a un gran nivel si quieres rendir, ¿no? Porque los entrenadores son de buen nivel, los jugadores son de muy buen nivel, la liga en general es de muy buen nivel y tú tienes que estar a ese nivel para poder competir, ¿no? Entonces, lo que más me agradó fue eso. ¿Algo que me desagradara? Bueno, no sé si desagrado, ¿no? Pero sí creo que hay algunas cosas, bueno, como en todos sitios, mejorables, ¿no? Al final, donde más diferencias posiblemente encontramos, que también nos tuvimos que adaptar y tuvimos que conocerlo, fue un poco en cómo se hace la prensa allí en México, ¿no? En cómo se enfoca la noticia deportiva, ¿no? Es distinto aquí en Europa, es distinto aquí en España. Y eso, bueno, pues al principio nos costó porque, bueno, veníamos de otra relación en cuanto a la prensa deportiva. Pero, bueno, fue una cuestión de adaptarse, de ver que, bueno, que muchas veces las noticias deportivas se vendían con, no solo por el tema deportivo, sino con un tema, a lo mejor, de controversia o de polémica, ¿no? Que es necesario en algunos programas y demás. Y, bueno, lo que intentamos fue atender a todo el mundo, ser cordial con todo el mundo, ser respetuoso con todo el mundo, porque entiendo que es una parte de mi trabajo, aunque algunos, bueno, pues no correspondieran a ese respeto y a ese, digamos, contrato, ¿no? Que debe de haber, no contrato real, pero sí contrato tácito que debe de haber entre dos personas que trabajan y que tienen que trabajar juntas, porque yo entiendo que al final los jugadores, entrenadores, tienen que trabajar de la mano de los medios de comunicación y tenemos que facilitarnos nuestro trabajo los unos a los otros, que algunos, bueno, pues no entendiera eso, pero al final la inmensa mayoría de todos los medios de comunicación mexicanos tuve una relación cordialísima con ellos. De hecho, los sigo atendiendo, como es vuestro caso en este momento, no me importa, me encanta sentarme un ratito y hablar con vosotros, decir que, bueno, algunas cosas nos pilló un poquito así más de imprevisto porque no estábamos preparados, no estábamos acostumbrados a vivirla. De acuerdo. Per. Bajo la dirigencia técnica del profesor Francisco Gémez, Cruz Azul volvió a una liguilla, ¿no? Del fútbol mexicano en este formato de torneos cortos. Profe, ¿usted qué siente que le faltaba trabajar este equipo posiblemente para generar esta constancia, ¿no? Llegar a estas instancias finales y por supuesto que, pues, se sabe de que a Cruz Azul ya hace falta el título de liga, ¿no? Que todavía no lo consigue. Este, usted, bajo lo que vio, bajo lo que trabajó, ¿qué sintió que debía de empezar a trabajar más este equipo para llegar a ese que es el objetivo? Bueno, Cruz Azul es un club muy bien estructurado, donde se trabaja muy bien, se trabaja muy a gusto. Y bueno, y nosotros, el primer objetivo que se nos marcó, que fue volver a meter a Cruz Azul en una liguilla, ¿no? Después de seis campeonatos, tres años sin conseguirlo, pues al final lo conseguimos, ¿no? Hicimos, yo creo que, una muy buena liguilla contra América, ¿no? En la cual todo quedó empate y América pasó, bueno, pues haber quedado por encima de nosotros en la clasificación. Pero ese era el primer paso que había que dar, ¿no? Es decir, el primer paso que hay que dar es que Cruz Azul sea una constante en las liguillas. Si no, es imposible. Es decir, que sin estar metiéndote de continuo en la liguilla que ganes el título es muy difícil. No digo que sea imposible, pero es muy complicado, ¿no? Entonces, bueno, nosotros pusimos ese primer pasito. Nos hubiera gustado poder habernos quedado más tiempo, ¿no? Y poder haber seguido trabajando, porque era un club que se veía que empezaba a crecer. Y sobre todo yo creo que donde Cruz Azul ha ido mejorando es en las diferencias que había con algunos equipos en cuanto a presupuesto y demás. Es decir, en la época en la que yo estuve, la diferencia de Cruz Azul, por ejemplo, con América, con Monterrey, con Tigres, eran notables, eran notables. Esas diferencias poco a poco se han ido reduciendo, lo cual ha hecho que Cruz Azul pueda reforzarse más, pueda tener una plantilla a lo mejor más amplia, más compacta. Y eso le ha hecho, bueno, pues volver otra vez a ser competitivo y esperemos que dentro de poco campeón, ¿no? Entonces, eso es un proceso. Eso no se hace de la noche a la mañana, es un proceso. Pero fundamentalmente Cruz Azul, para poder ser campeón, lo que tiene que hacer es ser un constante en las liguillas, si no es muy difícil. Claro. Profesor, para usted, ¿cuáles son las razones por las que hay tan pocos entrenadores europeos que vengan a México? Porque, bueno, me vienen a la mente los nombres, evidentemente el suyo, de Paco Allestarán, de Mitchell recientemente, pero son muy pocos los europeos que vienen al fútbol mexicano, y mexicanos que también van a Europa, tanto entrenadores como jugadores. De entrenadores, pues simplemente está Javier Aguirre, y párale de contar, y jugadores de igual forma, ocurre lo mismo. Hay pocos elementos, obviamente en comparación con otros países como Argentina, Brasil, que tienen muchos jugadores en Europa, en España, y de México son muy pocos elementos los que van de aquí para allá, y de allá para acá. ¿Por qué cree que sea esta situación? Sí, es una buena pregunta, porque yo no le encuentro demasiada explicación. No sé si será un tema cultural, es decir, tú has citado un país en el cual, culturalmente, Argentina es exportador de jugadores, y los jugadores se hacen para salir fuera, en un 80% o más. Sin embargo, México es todo lo contrario, ¿no? Es un jugador, es un equipo que no exporta todos los jugadores que yo creo que debería exportar por el talento del jugador mexicano, ¿no? No sé si la distancia, pero bueno, como tú dices, la distancia con Brasil, con Argentina también, es la misma, ¿no? Y aquí, sin ir más lejos, en España, pues se está lleno de brasileños y de argentinos. No sé si es una cuestión cultural, no sé si es una cuestión que a lo mejor al jugador mexicano le cuesta más trabajo salir. Es decir, no sé cuál es la razón, porque entiendo que muchísimos jugadores mexicanos podrían venir a ligas europeas y podrían tener una experiencia muy bonita y distinta a la que tienen en México, ¿no? En el caso contrario, es decir, de entrenadores y jugadores de aquí que vayan para allá, indudablemente son mucho menos, ¿no? Y yo, a todo el mundo que me pregunta, oye, Paco, mira, me han dicho que por ahí a México ha trabajado, digo, ni te lo pienses, ni te lo pienses, vete, vete, que no te vas a arrepentir. Es una experiencia espectacular, vas a ir a una liga espectacular. Entonces, bueno, creo que ahí hay una relación que está todavía por trabajar, ¿no? Que está todavía por explotar, tanto en uno como en otro sentido. Yo creo que los grandes clubes, sobre todo europeos, estoy seguro de que miran al fútbol mexicano porque saben que hay jugadores de muy alto nivel, pero es verdad que eso luego no se ve refrendado con ese tránsito, ¿no?, de jugadores que vengan a Europa, ¿no? Y bueno, y creo que eso es algo también que es de mejorar, ¿no? Porque al final una liga también se vende al mundo por lo que se exporta, ¿no? Y si México exportara más jugadores, yo creo que sería una liga más conocida también. Profe, una de las preguntas que generalmente trabajamos aquí es, ¿usted vivió la experiencia de ser jugador y ahora ya director técnico? ¿Usted tenía en sus planes cuando era jugador ya en la última etapa dirigir a un equipo? ¿Usted pensaba en ser entrenador o fue más las circunstancias que se presentaron en ese momento? Sí, sí. En los últimos años de mi carrera, sí. Yo ya empecé a sacarme los títulos de entrenador porque quería probar, por lo menos quería probar. Tú nunca sabes si vas a poder, por mucho que hayas sido jugador, luego no sabes si vas a valer para ser entrenador. Entonces, bueno, yo en los últimos años ya sí me planteaba el tener mis títulos y el intentarlo, ¿no? El empezar la andadura y, bueno, ya está. Aquí hemos llegado y espero que los que nos queda, que nos queda todavía mucho. Y, bueno, entendía que siempre he estado ligado al fútbol. Una vez que dejara el fútbol, lo único que me veía era de entrenador, porque yo no soy de mucho despacho, no soy de estar metido entre cuatro paredes. Entonces, bueno, pues las alternativas que me quedaban eran muy claras, ¿no? Sí. Profe, ¿nos podría dar su opinión respecto a algunos de los mexicanos que están precisamente en España, como Javier Aguirre, Andrés Guardado, Héctor Herrera y Diego Lainez, por mencionar algunos? Sí, bueno, te cuento. Mira, Aguirre cogió al Leganés en una situación muy, muy complicada. Sabes que al final, bueno, pues descendió, pero hizo un trabajo fantástico, lo mantuvo vivo hasta el final, le transmitió ese carácter y esa alegría que él tiene. Creo que hizo un muy buen trabajo a pesar de no mantener la categoría, porque el Leganés era un equipo que estaba, bueno, prácticamente casi, casi desahuciado cuando él lo cogió y le dio vida. O sea, por lo menos le dio vida y llegó la última jornada vivo, ¿no? Que eso muchas veces es, yo lo valoro mucho porque creo que es un trabajo fantástico. Y luego, con respecto a los jugadores, este año hemos tenido dos casos, como ha sido Guardado y Lainez, que han estado en un equipo que, bueno, ha estado muy por debajo de su nivel, que ha sido el Betis, posiblemente haya sido una de las peores campañas del Betis, un equipo que estaba hecho para estar peleando por entrar en Europa y ha estado en la parte media-baja de la tabla todo el año. Eso yo creo que ha hecho, bueno, pues que no brillen, ¿no? Cuando un equipo no funciona es muy difícil que haya algún jugador que pueda sobresalir, ¿no? Y creo que este año ha sido un año complicado para ellos, pero sobre todo por la marcha del equipo, ¿no? Y luego se nos queda por ahí Herrera, ¿no? Que está en el Atlético de Madrid. Bueno, ha ido ganando minutos poco a poco. Es verdad que no ha sido un asiduo del Cholo, pero que los partidos que ha jugado es un jugador que a mí me gusta mucho, un jugador con una dinámica, con una chispa que es capaz de darle a un partido cosas distintas. Y bueno, el Atlético de Madrid es verdad que también hizo una primera parte de la temporada un poco tan regular y donde realmente vino fuerte fue después del confinamiento, después de la pandemia, que haya sido donde realmente ha vuelto otra vez a meterse en Champions. Y bueno, yo te digo, jugar en el Atlético de Madrid es muy complicado porque hay muchos jugadores muy buenos y muchos, ¿no? Pero creo que él ahí puede ir haciéndose un hueco y puede ser un equipo muy valiente. De acuerdo. Per. Profe, desde su experiencia que ha trabajado pues en la Liga Española, ha realizado grandes trabajos con equipos como el Rayo, ¿no? Vallecano. ¿Qué es lo que requiere en este sentido el futbolista o el jugador mexicano para poder empezar a tener una constancia y destacar en una Liga como lo es la Española? En donde, pues, en diferentes partes de la tabla se juega mucho, ¿no? Desde pelear por el título, pelear por puestos europeos o pelear por no descender. Bueno, yo entiendo que el futbolista mexicano, sobre todo el que sale de México, es un futbolista de muy alto nivel. Es decir, muy alto nivel me refiero a que puede jugar prácticamente en cualquier equipo. Entonces, volviendo un poco a la pregunta que me habíais comentado antes, es difícil entender que jugadores de tan, tan, tan alto nivel no destaquen más en las Ligas donde van, ¿no? No solo en la Española, sino, bueno, cuando van a Alemania, cuando van a Bélgica, cuando van a Holanda. Nos gustaría ver a ese jugador mexicano de altísimo nivel destacar más, ¿no? Claro. Es verdad que algunos sí lo han hecho, algunos sí lo han hecho, pero generalmente entiendo que el periodo de adaptación debe ser menor, ¿no? Lo que hemos dicho antes, España es un país muy parecido a México, un idioma muy parecido, muy parecido a la forma de vivir. No es que digas, oye, me voy a Rusia. Joder, oye, Rusia es muy diferente, ¿no? A ver cómo cuando llega allí, cómo me da todo el tiempo, al clima, y tal. Entonces, bueno, pues, algo debe haber, algo debe haber, que no terminamos de concretar, pero sí es verdad que los jugadores cuando vienen aquí por lo menos necesitan un periodo de adaptación amplio, ¿no? Cuando todo hace pensar que ese periodo de adaptación debe ser más corto, realmente pasan tiempo y no terminan de encontrarse, ¿no? Yo creo que el jugador que mejor ha encajado aquí y que más rendimiento ha dado a corto plazo, creo que ha sido Andrés Guardado, ¿no? Ya de su tapa en el deportivo y demás, creo que fue un jugador que encajó muy bien, ¿no? Esa es la dinámica que yo creo que deberían de seguir todos los jugadores mexicanos, porque, vuelvo a repetir, son jugadores tan, tan buenos que adaptarse a un equipo o a otro no le debería de costar ningún trabajo. Claro. Profesor, ya estamos por terminar, pero antes de despedirse, algún mensaje que le quisiera mandar a los aficionados del Cruz Azul que, aunque usted no lo crea, todavía lo recuerdan con mucho afecto, porque si bien es cierto, su tiempo aquí en México podríamos decir fue corto, dejó, me parece, las bases, y no es porque usted esté, usted, estemos hablando con usted, dejó las bases para que hoy Cruz Azul sea uno de los contendientes al título, porque usted lo regresó a Liguilla, posteriormente Caixinha ya lo regresó otra vez a la final, y hoy por hoy es uno de los mejores equipos del certamen, pero todavía a los aficionados se les pregunta sobre Paco Gémez y hablan muy bien de usted, profesor. Bueno, lo agradezco, yo también lo llevo en el corazón, creo que también tuvimos una relación muy íntima, muy estrecha, porque ellos vieron que nosotros fuimos unas personas que vinimos de otro país y que lo primero que hicimos fue defender nuestro club y defender a nuestros jugadores por encima de todo, y eso el aficionado al final lo valora. Bueno, mandarle un abrazo muy fuerte, que se los extrañamos muchísimo, ojalá algún día volvamos otra vez a encontrarnos, para nosotros sería un orgullo y un honor y un placer poder volver otra vez a trabajar para un equipo como Cruz Azul. Es verdad que nos hubiera gustado estar más tiempo, pero bueno, hay momentos en los que los aspectos personales hay que anteponerlos a los aspectos deportivos y ese fue un momento en el cual nosotros teníamos que volver a España, pero los recordamos con muchísimo cariño, con muchísimo afecto, nos dieron muchísimo, porque eso se nota también, esa relación que tú puedes llegar a tener con tu afición, no solo en los partidos, sino luego cuando sales fuera en el día a día, cómo la gente te trata, cómo la gente se acerca a ti, me pareció muy cercana, me pareció muy real y muy de verdad. Entonces, mandarle un saludo muy fuerte, muy grande, que ojalá que pronto volvamos todos a disfrutar de un Cruz Azul campeón, ojalá que sea así y que desde aquí les extrañamos muchísimo y les tenemos siempre en el recuerdo. Profesor Francisco Jeves, muchísimas gracias por haber conversado un rato de fútbol con nosotros, fue una charla muy agradable y ojalá en otra ocasión volvamos a platicar. Claro que sí, un placer, ha sido mío y os mando un saludo muy fuerte de aquí de España y ojalá que poquito a poco pues volvamos a nuestras vidas normales tal y como eran antes y seamos capaces de salir de toda esta pandemia y que el fútbol vuelva a tener gente y que Cruz Azul vuelva a disfrutar de su afición, ojalá que todo sea así. Así que un placer y un abrazo muy fuerte de aquí de España. Fernando Rodríguez, vámonos. Vámonos, Juan, y agradecerle al profesor Francisco Jeves que se haya tomado estos minutos. Ha sido todo un honor este poder aprender y conocer más sobre él, sobre su trabajo que de verdad ha sido bastante en el fútbol y sin lugar a dudas nos encontraremos en otra ocasión. Muchísimas gracias. Gracias, profe. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe.